Seguí el camino hacia ti, te di todo mi sal, y ahora... Para no perder el carácter de vlog, ahora sí, ya me toca. O sea, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Casi, 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 casi. Ay, ya, sentaditos. Ahora sí nos pueden grabar, chicos. Gracias. Bueno, ya se me hizo, ya llegamos. Qué bárbaro, ¿cómo aguantas, mujer, tantas entrevistas y sigues fresca, jovial? Yo estoy aquí pasándolo increíble, ¿eh? No sé ustedes. Gracias, Yuridia. Estoy muy bien. Pues a mí me encanta tenerte aquí en el vlog salvadornuñez.com. Ay, muchas gracias. Pues hacerte muchas preguntas. He de confesar que antes de venir para acá, tuiteé. Y yo dije, voy a entrevistar a Yuridia, cuéntenme qué quieren que le pregunte. Comentario general antes de las preguntas. Discazo, 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 discazo. Qué bueno, qué increíble. Me siento muy orgullosa. Y yo también he estado muy al pendiente de mis fans en Twitter. Sí. Y también me ponen eso y me hace sentir muy bien. A ver, pero ahora cuéntanos exactamente detalles como importantes del disco antes de que empiece yo con las preguntas específicas. Pero es algo como muy personal este disco, ¿no? Pues este disco lo grabé con George Noriega en Miami y fue la primera vez que salí de México para grabar un disco. Entonces ya desde ahí ya cambió todo. Claro. No, ya tenía que viajar para ir a meterme en un estudio. Y cuando conocí a George también fue otra cosa porque es súper zen, muy tranquilo. Es un productor muy talentoso, cero intimidante. Es este padre, muy cómodo. Es muy lindo, muy lindo. Y se convirtió en un gran amigo y eso logró que yo me la pasara muy bien en la grabación de este disco. Pero desde que empezaste con la selección de temas, desde ahí empezó todo, ¿no? Desde ahí, sí. Me llamaron, me llamó Paul Forat para... Me llamó, me llamó... Pobrecita, ya es mucho tiempo, sentada. Oigan, si me hubiera estirado... Tú muévete lo que quieras, ¿eh? Así sombrero, todo, ¿no? Aquí no hay problema. Me hubieras estirado antes, ¿no? Los coordinamos. Bueno, ¿qué estaba diciendo? A mí me pasa lo mismo. Qué bueno que ahora fuiste tú. Se me olvidó lo que estoy diciendo. Te habló Paul Forat. Ah, me habló Paul Forat. Y me enseñó... El novio está muerto de risa. Perdón de ti. Porque ya no sabemos de qué se... Es un disco muy padre. Bravo. Y toda la gente dice, viscaso. No necesitamos más. Un disco muy padre. Escúchenlo. Está todo bien. Bueno, te voy a ayudar un poquito, ¿no? Sí. Me ilustré un poco, ¿no? Nos platicas que es un disco muy personal, que es un disco como muy tuyo, muy de introspección, que se lo dedicas a las mujeres de alguna forma. Estoy mintiendo porque me estás poniendo cara de guau. Te estoy escuchando muy atentamente. Esa es la cara que pongo cuando estoy escuchando atentamente a la gente. Y yo dije, Dios, me equivoqué. Ya le estoy preguntando otra cosa. No, 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 no. Sí, que decía esto de que es un disco como muy honesto, que todas las letras tienen algo de ti, que más allá de que hubo compositores importantes que te dieron letras, tú también compusiste parte del material. Sí, hice una canción que se llama Deja que viene dentro del disco, que fue un regalo para mi novio hace cuatro años. Ok. Y que lo guardé porque ya pasó mucho tiempo, no guardé esa canción. Y cuando se me presentó la oportunidad de volver a grabar un disco, saqué el archivo y dije, esta tiene que ir. ¿Ahora es cuándo? Sí, ahora es cuando esta canción tiene que ir dentro del disco y tiene que estar ahí, este... ¿Cómo se llama esta canción? Deja se llama. ¿Y es canción feliz o es canción de chin, me fue como en feria? No, es canción de amor. Ah, de amor. Es como una carta de... De hecho, creo que se pasa de cursi. No, nunca hay pasadas de cursi. No. De hecho, a mí me encanta tu música por eso. Porque... Porque es cursi. Porque es cursi, porque sabemos muchos que somos sensibles, intensos y de pronto, horror, pero voy a sonar como mi mamá, esta juventud se ha vuelto un poco fría y ya no quieren como involucrarse con los temas del corazón y se la pasan ahí como por encimita. Nosotros no. Sí, yo soy un poquito mitad y mitad con la juventud fría. Ay, no, no, mientas. Sí, sí, o sea, yo soy así de... No sé, pienso mucho las cosas, por ejemplo, el matrimonio, ¿verdad? No es sorpresa, ¿eh? No es sorpresa. Porque luego me dice, ¿por qué dijiste eso? No sé qué. Al rato lo traemos para acá y ya platicamos, dialogamos todos. Quiere anillo, creo que quiere anillo. Bajita la mano, se lo acaban de hacer saber. No, 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 yo no, no soy, no soy de matrimonio ni de bodas ni esas cosas. Ok. No, de hecho, de hecho cuando empezaron con este tema de que, este, de que las parejas gays se querían casar, yo decía, ¿por qué están peleando por eso? Ya tocaste el tema, lo hiciste muy bien. ¿Para qué quieren casarse, Dios santo? Yo estoy un poco de acuerdo contigo. Bueno, ya tocaste el tema, ya dijiste gay, ¿no? Sí. Y bueno, mi blog es bastante visitado por la comunidad LGBT, básicamente está hecho para ellos. Sí. Y, pues, es la comunidad que te sigue muchísimo, digo, todo mundo, pero, este, si somos como superfans, si somos como más intensos, hay que reconocerlo. Pero, ¿qué opinas, precisamente, del carro de los camotes que estoy todo fuera? Esto tiene que ser espontáneo, ¿ok? Bueno, ya. ¿Qué opinas del matrimonio entre personas del mismo sexo? Sé honesta. Mira, yo ya te dije lo que yo sentía con el matrimonio. Sí. No me importa que seas gay y heterosexual, que sea el matrimonio. Ya firmaste y ya te fregaste. O sea, ya. ¿Por qué hacen lo del matrimonio? A ver, ¿qué? ¿Por qué no puedes estar con una persona y ya? Yo creo que es más para fines legales, ¿no? Tener tus derechos, tener a la persona con la que estás protegida. ¿Sabías que si duras más de cinco años con una persona ya tienes derechos? Como si estuvieras casado. Pues, mira, no tengo mucha información. A lo mejor la gente heterosexual, sí, las parejas tradicionales, convencionales. No sé si funciona de la misma forma con parejas, este, gays. Según yo, es así con todo. Pues, debería de ser así con todo, ¿no? La igualdad. Debería que, sí, sí. Yo estoy así a favor del amor. Todo el mundo se tiene que amar, todo el mundo se tiene que respetar. Todo el mundo se tiene que querer, si así lo desea. Eh, y si te da la gana casarte, te casas y eres feliz, ¿no? Y si no, pues te divorcias. Y si no, ¿pero para qué? No, pero si ya te casaste, ahora lo tienes que deshacer. Qué tedioso ir a divorciarte, ¿no? Yo sé, me imagino que va a ser horrible. Ha de ser una cosa terrible. ¿Y con los hijos? ¿Y con los hijos? Ay, son una terrorita. Adopción de parejas del mismo sexo. Yo creo que sí, ¿no? Siempre y cuando, o sea, les des amor y les enseñes a ser buenas personas, que yo creo que ese es un problema en el mundo también. Muchos niños crecen sin educación. Sin hogar. Sin, ajá, sin hogar, sin papás. Este, crecen con una idea errada de lo que es una familia y sin la posibilidad de saber lo que es que te quieran. Por supuesto. Entonces, yo creo que siempre y cuando tú tengas un hijo y lo eduques bien y le enseñes a ser respetuoso y aceptar a los demás, ya. Que estés preparado, ¿no? Porque la gente también a veces, ah, pero ¿cómo esta pareja que vive en los santos? No, es que, ¿sabes qué? A veces también tienen hijos. Los camotes. Los camotes, sí. ¿Quieres hablar de los camotes? No, no, que cállate al burno. ¿Quién quiere camotes? Bueno, cada quien con su camote, lo que estábamos diciendo. Y bueno, nada más terminar el tema de la adopción, ¿no? Porque no cualquiera adopta. Adopta a una pareja que está lista, que quiere vivir una vida diferente. El novio está muerto de la risa. Yo nada más siento aquí así. Bueno, yo quería una entrevista divertida. Eso está padre. Ay, perdón. Ya. Ya, retomemos. Ya, dijimos que el matrimonio para qué, decisión personal, pero no necesario en el sentido de un compromiso de relación, de amor, de compañerismo, ¿no? No tiene nada que ver con el papel. Sí, 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 no. Este, bueno, yo creo que cada quien puede hacer lo que quiera. Claro. Y ya. Ya, cerremos el tema. Ahora, disco. Pues sí, hay que decirlo. Estamos frente a la vendedora de discos número uno de Latinoamérica en la última década. Sí, señor. Y una de las voces también más privilegiadas, que como decimos los tones también, llega un momento en el que de pronto este cambio generacional empezamos a ver con mucha música padre, pero muy light. Y decíamos, ¿cuándo va a surgir una de estas grandes voces como había antes? ¡Tarán! ¡Tarán! Y que sale. Me impresiona muchísimo la garra que tienes, la fibra, la emotividad, el corazón con el que cantas y esa sensibilidad. Sí, muchas gracias. De nada. Acabas de decir cosas muy lindas sobre mí. Muy ciertas. Ay, no, qué buena onda. En serio. Muchas gracias. No, yo la paso bien, yo disfruto mucho la música, me gusta mucho desahogarme. Yo creo que cuando, también cuando empecé mi carrera estaba en una etapa en mi adolescencia donde escuchaba mucha música de antes. Escuchaba mucho a Amanda Miguel y a Yuri y ajá. Entonces justo me agarraron en esa etapa y de ahí no paré de cantar. Y ahora traes hip hop en tu iPod. Y ahora traigo hip hop en mi iPod. Es en serio. Es increíble. Ahora traigo hip hop en mi iPod y si me hubieran agarrado en esta etapa hubiera sido chola, rapera. Está bien. Oye, el número 6, ¿tiene algo que ver más allá de que obviamente es tu sexto disco en que lo vas a presentar el 6 de noviembre en el Auditorio Nacional? ¿O hay algo en el número 6 para ti? Porque yo, como que ahorita que estaba esperando, me puse a buscar en numerología. ¿Qué significa el número 6? Por favor dime, no, yo no sé qué significa. Está buenísimo. Y no lo he buscado y me llama mucho la atención. Yo no sé si creo en la numerología porque no la entiendo bien, pero me muero de curiosidad. A ver, ahí te va. A ver si es cierto. El número 6. Signo del amor. Ah, sí. La responsabilidad, la comprensión, pero también de personas entrometidas y celosas. Es un número asociado a la honestidad y la fidelidad. En lo positivo, su fuerte sentido de responsabilidad, artísticos, equilibrados, comprensivos, humanitarios, generosos, amantes del hogar, de los asuntos domésticos y prestan ayuda a todos. Sí. Sí. Algunas cosas. No sé si lo de los celos me gustó tanto. Es que no es que te guste. Pero el otro día vi a Matías con una niña. Es verdad. Sí tiene que ver un poquito con las letras que vamos a encontrar aquí adentro. Lo que acabas de decir, sí. Sí. No sé si con las letras porque no precisamente me identifico con todo lo que canto, ¿no? En cuanto a lo que digo. Porque me faltaría mucha vida para poder vivir todo. Claro. Pero sí te puedo decir que en los arreglos y en cómo suena una canción y lo que te hace sentir, ahí estuve yo. Por supuesto. Agarras vivencias y obviamente le das el matiz. Sí. Yo tomo las historias y digo, ¡ah! Qué bonito. Respiras y vives del sufrimiento de los demás. A veces es bonito. No es vivir aquí en el Rajavena, pero es como una liberación, ¿no? De sacar esas cosas que a lo mejor no asimilamos de la mejor manera, que nos duelen y nos pueden. Pero uno tiene que trascenderlas y tiene que expresarlas y como trabajarlas, ¿no? Sí. A mí me sirvió de mucho este disco porque cuando me metía yo a la cabina, igual a veces sufría porque no alcanzaba una nota. Y me frustraba. Y en el momento en el que la alcanzaba, sentía como una liberación. Y yo decía, ¡guau! Esto es un logro para mí. Las cosas que yo pensé que eran imposibles, resulta que no lo son. ¿No? Y fue un disco muy lindo. Fue un disco lleno de mucha terapia para mí. Yo me demostré a mí misma que era capaz de muchas cosas. Y que no solamente crecí para hacer una cosa, ¿no? Si no hubiera sido cantante, ¿qué hubiera sido? Ay, no sé. Porque me gusta mucho el maquillaje. Nada que ver, ¿no? Terminé en otra cosa, pero me gusta mucho el maquillaje y la decoración de interiores. Bueno, en otra vida. Afortunadamente, en esta nos canta al oído, en donde supongo usted su iPhone, sí se lo canta al oído, yo se lo juro. Y pues más que nada te quería agradecer tu trabajo, tu arte, tu inspiración. Fue un comentario que mucha gente me dijo que te diera las gracias por el discazo este. Que lo estuve escuchando y está lindo, muy lindo. Sí, ¿te gusta? Mucho. Qué bueno. Qué bueno porque a mí también me gusta. Y cuando algo te gusta, sí, te da mucho miedo enseñárselo a los demás. Porque dices, es tanto el cariño que le tienes a algo que ya se vuelve algo importante. Claro. ¿No? Entonces te empieza a dar mucha incertidumbre. Pero yo creo que vamos bien. He leído los mensajes en Twitter y a la gente le gusta. Eso está muy bien. Me siento más tranquila. Pues bueno, pues muchas gracias por esta entrevista, por estar siempre cerca y pendiente de tu público. Y pues algo que le quieras decir a la gente de la comunidad LGBT. Gracias a todos por seguirme. Espero verlos en mis shows. Voy a estar el 6 de noviembre. En el Auditorio Nacional. Y los invito a todos. Vayan. Si no, voy a ir por ustedes. Y les voy a jalar los pelos. Y no precisamente de la calle. Sonorrible. Te amé muchísimo. Esto es de las mías. Pues muchas gracias. Ya nos vemos y luego seguimos tomando. Bye. No me gustan los rodeos. Pues la vida en blanco y negro ya está fuera de lugar.